Repito señores, el hecho de que el hijo de Chris Benoit use el nombre del papá no le ayuda para nada a nadie, no le ayuda a la empresa de lucha libre, no le ayuda al hijo de Chris Benoit si quiere ser luchador, porque ese nombre está marcado con mucho negativismo, está marcado con una matanza de una familia, ese nombre tiene una imagen sucia y no se recomiendo a nadie, ni al hijo de Chris Benoit, ni a nadie. Como está haciendo el comentario William, ¿dónde fue asesinado la familia de Chris Benoit? Y Juan Camilo le recomendó en Atlanta, Atlanta, Georgia. No sé, creo que en un sitio de Atlanta, no me acuerdo exactamente, porque fue en Atlanta, entonces, digo yo, ese es el problema, ese es el detalle, ese es el detalle, usar el nombre de Chris Benoit Jr. es algo muy bueno, pero vuelvo, voy a cenar, te me cuidas, Juan Camilo, te me cuidas, yo también tengo que cenar también. Entonces señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan sobre este tema? Yo digo que no, es algo muy malo, una opción muy, muy mala para él, no le recomiendo nada. Dice el comentario, si es posible, ¿podría hacer un video leyendo a la casa? Ok, no hay problema, yo te haré un video viendo imágenes de la casa de Chris Benoit, pronto, 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 no, pronto. Así que amigo Angel, para quienes preguntan, para quienes preguntan lo de los hijos de Chris Benoit, él tuvo un hijo en otro matrimonio, ¿de cuál? El que estamos hablando. Oh, ya, de Benoit, ok, ok, ok. El tema de Chris Benoit es muy complicado, muy complicado. El tipo, un tremendo luchador, un tremendo atleta, un tremendo en todas las áreas, pero al final del día, él atacó a su familia, la trató muy mal, la mató, y es un tema que no se puede perdonar, nunca. Es un tema que ese tema no se puede perdonar para nada. Lo que Chris Benoit hizo, no se perdona. Fue algo muy feo, fue algo que no tiene corazón, no tiene palabras, no tiene descripción. Repito, Chris Benoit es un tremendo luchador, tremendo en el ring, tremendo en todas las áreas. El tipo es brillante, el tipo es brillante, el tipo fue brillante en el ring. Tenía buena relación con Eddie Guerrero, el grande Eddie Guerrero, pero el tipo falló en algo, que fue a su familia, a su hogar, a su casa, su trono, su mansión. Es una locura. Es una locura pensar que después de que Eddie Guerrero muriera, Chris Benoit hizo esa locura. Después de que Eddie Guerrero murió, fue que Chris Benoit hizo esa locura. Fue el impacto de la muerte de Eddie. De una manera u otra, le causó tristeza, depresión, y hizo lo que hizo. También no podemos olvidar también el tema de los golpes en la cabeza, los sillazos en la cabeza. Sí, algo que se llama, a ver, voy a buscar el nombre aquí. Hay un problema que cuando te dan tantos golpes en las cabezas, tu cerebro comienza a cambiar cómo reacciona a la vida. Tal vez tú estás muy triste, te pones muy triste, tú te pones, o te enojas muy rápido, te afecta mucho tu ánimo. Creo que se llama CTG. CTG creo que se llama el problema que causó, que es un problema que te jode la mente, ¿no? Te jode la mente. El cerebro. Así que en los comentarios... Dice que Chris Benoit le dio duro sin parar. Así que amigo Angel, cambiando de tema, ¿no te gustaría que la WWE se expanda en todo el mundo con NXT? ¿Con NXT? Así como lo hizo con NXT UK. Imagina un talento de todo el mundo. Una marca... Entiendo, 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 entiendo. No creo que eso funcione. No sé. Es que... No estaría mal. No estaría mal. Yo estaría dispuesto de ver eso. De que eso suceda. De que la compañía logre expandirse. No estaría mal. No estaría mal para nada. Me encantaría. Que tenga un NXT en Chile, NXT en Perú, NXT en Colombia, NXT en Ecuador, NXT en México, NXT en El Salvador, NXT en República Dominicana, NXT en Perú, en Argentina, en Nicaragua, Chile, Argentina. No estaría mal idea. Es un buen negocio. Un buen negocio. Un tremendo buen negocio. Dice aquí, amigo, porque hay muchos luchadores que quieren ser luchadores, pero a veces el recurso del dinero no le permite a ellos ser luchadores. Y eso es una pena. Dice amigo Angel, me encanta tu directo, mi estimado Eyo. Gracias amigo Angel por ese buen comentario. Le gusta esto directo. Gracias bro, gracias a mí. Gracias Angel. Dice aquí en los comentarios, William, qué lástima que Eddie Guerrero y Chris Benoit siguieran vivos. Qué lástima. Si Eddie Guerrero y Chris Benoit siguieran vivos, imagínense los combates del sueño de Eddie Guerrero versus Andrade versus Punk versus CM Punk versus... Oh my God. Eddie Guerrero versus Andrade sería un combate muy bueno. Y CM Punk versus Chris Benoit sería otro combate muy bueno. Muy buenos combates soñados. Dice aquí mi amigo Angel. Wow, William. 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 CM Punk versus Chris Benoit de pinga como dicen en el público americano. Estaría de pinga. Y Eddie Guerrero versus Andrade de 100 almas otro buen combate. Dice aquí mi amigo en el comentario Angel. Y en qué años anteriores se intentó hacer NXT Japón pero por diversos motivos no se llegó a concentrar. A concentrar. Sí, es que es muy difícil. Señores, no es fácil. No es fácil. Ir a otro país, crear esa empresa, invertir tu dinero. No, seguir la ley de ese país no es fácil. No es fácil. Es un negocio muy, muy complicado que hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle muchas horas. Es muy difícil, muy complicado. Yo entiendo por qué no se dio y por qué no se está dando. Porque es muy complicado, demasiado complicado. Muy, pero muy complicado. Dice aquí el comentario amigo Ricardo. Yo pienso que ni Eddie Guerrero ha perdonado a Chris Benoit porque Eddie Guerrero amaba a su familia. Buen punto mi amigo Ricardo. Eddie Guerrero número uno. Eddie Guerrero también era muy creyente a la religión, ¿no? A la religión. Siempre andaba con su Biblia. Eso lo dijo, ¿dónde fue que yo vi eso? Eso lo comentó en el podcast de Chris Jericho donde Chris Jericho le hizo una entrevista a Chavo Guerrero y ahí fue que hablaron de eso. So, sin lugar a duda eso es un tema muy interesante. Señores, lo vamos a dejar hasta aquí este streaming. Lo vamos a dejar hasta aquí este streaming. Le vamos a poner un punto final porque es hora de dormir. Espero que todos se suscriban. Activen la campana. Volverás a otro streaming otro día, mañana, pasado mañana. Ten pendiente. Le voy a poner aquí un stop y hablaremos más de este tema. Veo mucha gente interesada de hablar de este tema de Eddie Guerrero, Chris Benoit. Vamos a hablar más de este tema. Este tema es muy interesante de NXT, del futuro de la compañía. Hay muchos temas que tenemos que tocar. Lo vamos a hablar. Ten tranquilos, pendientes. Voy a leer estas últimas preguntas, estos últimos detalles aquí y después cortaremos el streaming. ¿Ok? Así que mi opinión ¿Qué dijo? ¿Quién? En mi opinión ¿Qué digo que es? Dolly, dejen de ganar una estrella de NXT en un Royal Rumble. Eso estaría bien. Oh, una estrella de NXT que gane en el Royal Rumble estaría muy bien, Ricardo. Estaría muy bien. Excelente. Dice aquí amigo Angel, Eddie Guerrero versus Andrade. Otro buen combate. Ya lo hemos hablado. Eddie Guerrero versus Santos Escobar. También combate cinco estrellas sin lugar a mente. Sí, no, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Viva la raza. Señor, te han dicho muy buenos Dream Match. Han dicho muy buenos Dream Match.